¿Qué pasa lectores? Mi nombre es Nayara y hoy estamos leyendo ¿Qué será este extraño ruido? Grito, grito, grito Y este libro va relacionado con la editorial Koala Y tiene, va relacionado con el libro de... A ver, es de los mismos autores y lleva la misma función que el libro de... Ua, 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 buscando... Buscando... Lujo, yujo Eso, buscando... Lujo, yujo, buscando a un príncipe Un príncipe Es que dentro de una historia tenemos un montón de opciones para crear un montón de historias O sea, nunca... Hay siempre un cuento nuevo dentro de este libro Una cosa, si vosotros tenéis el libro pero todavía no lo habéis visto y no...